Hey que pedo chicos de youtube, yo soy Arpulvix7, sean bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en pokémon sol y luna para traerles un nuevo tutorial bien chido de como hacer un Mimikyu Wenna Stacey Primero, ¿por qué un Mimikyu Wenna Stacey? Bueno, como saben, Wenna Stacey es la novia de Spiderman, bueno una de las novia de Spiderman que tuvo que murió cuando Spiderman intentó alcanzarla con la red Sus causas de muerte están muy desconocidas, muchos dicen que el duende verde la pegó con el plenador, que ya estaba muerta y todo eso Una de las cosas que más se les acerca es que se rompió el cuello al momento de que Spiderman la atrapó y pues obviamente el impacto hizo que se rompiera el cuello Es una de las causas de muerte que la gente más cree, entonces hoy vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar un Pinsir con una mega piedra y falso tortazo Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Que Pinsir se haga Mega Pinsir y luego que podamos hacer que falso tortazo en vez de ser tipo normal Pase a ser tipo volador, por ende podemos hacer que Mimikyu quede a un PS y capturarlo más fácil También otra cosa que vamos a ocupar son Maya Balls, creo que se llaman así, que son las Poké Balls que se usan para capturar a los tipo bicho y a los tipo agua, si mal no recuerdo Y también vamos a ocupar un Mimikyu hembra, entonces vamos a buscar un Mimikyu y ya que lo encontremos, seguimos con el video Bueno, aquí ya tenemos al Mimikyu, bueno, entonces en este caso si nosotros usamos falso tortazo, aquí no le va a hacer efecto ¿Por qué? Porque es tipo fantasma, entonces vamos a Mega Evolucionar a Pinsir y vamos a usar falso tortazo Claro, el primer golpe no le va a acertar ya que tiene la realidad disfraz, entonces no le va a afectar en pocas palabras Lo que vamos a hacer aquí es darle dos golpes, uno normal y el otro pues, pues ya, para dejarle un PS Entonces ahí pueden ver, disfraz de Mimikyu, ok, el disfraz es el video como señuelo y se rompe el cuello Eso es lo que ocupamos de hacer para que nuestro Mimikyu sea buena Stacy Si, es una cosa muy tonta, pero a la vez muy chistosa, ¿no? Entonces es algo que podemos hacer cuando estamos aburridos Entonces vamos a capturarlo, bueno, pero vamos a dejarlo un PS Ahí está falso tortazo Y ahora vamos a usar la Mayaval que tenemos, aquí está 26 Y vamos a aventarlo, ok Tiene que ser Mayaval y ahorita van a ver por qué Entonces vamos a capturar a Mimikyu Que también ocupó, que también Ocupan comprar varias porque también es muy difícil de capturar Mimikyu Bueno, aquí se capturó la primera, pero ya había intentado capturarlo durante toda la historia Y si se tarda lo suyo, entonces vamos, ya lo tenemos capturado Y si queremos agregar un mote al Mimikyu, claro que sí, vamos a ponerle Gwen Stacy, ok Vamos a ponerle W, de hecho que mal que no lo puedan ver Entonces voy a hacer esto rápido Gwen, ay, perdonen eso, es que grabo Es que es algo muy chistoso con lo que grabo, pero bueno, después les explico Y ahí pueden ver que se movió también Entonces Stacy Y listo Gwen Stacy se ha unido al equipo Muy bien, ahora ¿Qué vamos a hacer con esto? Muy fácil, cuando entremos a una batalla Vamos a caminar, a ver si entramos a una batalla Con quien sea, que no sea un subata Un crobat Bueno, aquí está, salió Clef, 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 Clef Entonces ahí está, sale Pinsir Ok, vamos a cambiarlo por Mimikyu Pokémon Ahí no, ahí está Pokémon Y Gwen Stacy Vamos a cambiarlo, Pinsir vuelve aquí Y bueno, entonces, ¿para qué se ocupa la malla? Muy fácil, porque cuando sale, como pueden ver, sale como si fuera Una telaraña O bueno, una red Lo que pues, como saben, Spiderman Red O sea, entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros Es Hacer que Clef, 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 nos Quiera debilitar, va a hacer algo A ver, que no se enfoca bien Ahí está Beso de arenaje Y como pueden ver Ahí va a hacer que Mimikyu Se debilite No es que se debilite Que su Su Habilidad haga efecto Y pueden ver que su cabeza se cayó Y el disfraz de Gwen Stacy Se ha roto Entonces pueden ver que es Gwen Stacy Con el cuello roto Ya sé que es algo Muy, muy tonto Pero a veces es muy chistoso, ¿no? Pueden usarlo en cupid Si ustedes usan a Mimikyu Pueden ponerle Gwen Stacy Con Maya Ball Y ya, pues Todos los movimientos que quieran, ¿no? Pero o sea, es algo muy gracioso Que ustedes pueden hacer durante Durante sus batallas Para que sea más Mucho más divertido Y si quieren más cosas así Díganlo en los comentarios Y yo estaré Gustoso de hacerlo Porque quiero hacer Quiero ver más cosas así Así que bueno Yo soy Saurpul27 Y nos vemos en la próxima tontería Que se me ocurra Bye